En el sistema de información del ALDAS Nacional de España, también denominado SIANE, se pueden consultar mapas como el que aparece en la imagen. Asimismo, pueden descargarse los datos que han servido para elaborar el mapa. La cartografía base de los mapas del ALDAS Nacional de España puede obtenerse en el centro de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica, según se describe en el vídeo de descarga de la cartografía base de SIANE. Los datos pueden obtenerse de la página web de SIANE, como vamos a ver en este vídeo, pero también podrían obtenerse de otra fuente, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. En este vídeo vamos a explicar cómo crear un mapa de coropletas con cartografía base y datos estadísticos que pone a disposición de los usuarios el sistema de información del ALDAS Nacional de España a través de Internet. Una vez descargados los datos a través de la web, vamos a realizar el mapa mediante la herramienta Quantum GIS. En el ejemplo de este vídeo se utiliza cartografía base a escala 10 millones. Y sobre la cartografía base vamos a representar cartografía temática mediante la técnica de coropletas. En concreto, vamos a realizar un mapa de superficie de cultivos herbáceos a nivel provincial. Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Descargar las bases. Abrir catálogo para saber el nombre de los save files que necesitamos. Abrir la cartografía base en Quantum GIS. Descargar los datos estadísticos que queremos representar. Cambiar el formato de los datos de XLS a DBF. Unir cartografía base con los datos a través de Quantum GIS. Y por último, dar simbología a la capa temática. El punto 1 sobre cómo descargar las bases se explica en el vídeo de descarga de la cartografía base Siane. Por tanto, pasamos directamente al punto 2. Una vez descargadas las bases cartográficas tal y como se explica en el vídeo 1, tenemos en el ordenador un fichero zip denominado Siane CartoBase S10M, que se corresponde con las bases a escala 10 millones. Descomprimimos el fichero. Entramos en la carpeta y abrimos el fichero lm.txt. Copiamos esta dirección en un navegador para descargar el fichero información cartográfica Siane. Este fichero contiene información adicional actualizada acerca del conjunto de datos que hemos descargado del centro de descargas del CENIC. Lo descomprimimos y lo abrimos. En el fichero cartografía Siane.pdf puede encontrarse una descripción formal de los datos que se suministran en el centro de descargas. El anexo 1 a este documento contiene el catálogo de objetos geográficos, el cual es un repositorio que aporta información de los objetos geográficos, como por ejemplo sus atributos o las asociaciones que existen entre ellos. Vamos a usar el catálogo para averiguar el nombre del fichero shapefile que necesitamos para el mapa que vamos a dibujar. Abrimos el anexo 1. Se trata de un catálogo con los tipos de objetos geográficos que contiene la base de datos del Atlas. Aquí vamos a buscar el nombre del fichero shapefile que necesitamos para hacer el mapa. Como queremos hacer un mapa provincial, buscamos por la palabra provincia. El nombre del fichero se encuentra en el atributo código del tipo de objeto geográfico. Este es el nombre del shapefile que vamos a utilizar. SE8910AdminProfAX Ahora vamos a abrir este shapefile en QuantumGIS. Abrimos QuantumGIS. Buscamos en el explorador la capa provincial a escala 10 millones que acabamos de identificar en el catálogo. Entramos en la carpeta anual. Entramos en la carpeta de 1 de enero de 2013. Vamos a seleccionar los shapes correspondientes a 10 millones a nivel provincial. La X final del nombre indica que los datos se refieren a Península y Baleares y la Y a Canarias. Arrastramos los ficheros a la zona de capas. Ya tenemos la cartografía base, tanto de la Península como de Canarias, sobre la que vamos a dibujar la capa de coropletas. Ahora necesitamos los datos estadísticos a representar. Entramos en la página web de Siane. Escribimos IGN.es en un navegador. Y pulsamos sobre el icono Sistema de Información del Atlas Nacional de España. Escogemos el grupo temático que deseamos representar en nuestro mapa. En este ejemplo vamos a hacer un mapa de agricultura. Pulsamos en la sección El medio rural y marino, tema Actividades agrarias y pesqueras, grupo Agricultura. Si pulsamos en Ver en Visor del mapa, superficie de cultivos herbáceos, podremos examinar el mapa. Para examinar el mapa es necesario tener Java instalado en el ordenador. Desactivamos la capa de sectores para ver la capa de coropletas. Este es el mapa que vamos a hacer en Argis. Ya tenemos la cartografía base, pero nos faltan los datos estadísticos referentes a la superficie de cultivo respecto a total de tierras cultivadas. Si pulsamos el botón Descargar datos, guardaremos en nuestro ordenador las variables utilizadas en este mapa. Abrimos el Excel y vemos que tenemos cuatro pestañas, una por cada variable que posee el mapa. Como nosotros solo vamos a representar la capa de coropletas, solo nos interesa la variable 2221, que se corresponde con el porcentaje de cultivos. Para no tener problemas a la hora de importar la tabla Excel en Argis, es recomendable transformar el formato XLS en DBF. Para hacer esta transformación vamos a utilizar el programa LibreOffice, que es un software libre y gratuito que podéis descargar de Internet. Abrimos la tabla XLS con LibreOffice. Seleccionamos la hoja de la variable a exportar. Eliminamos las columnas donde se encuentran los metadatos de la variable y cambiamos el nombre de la cabecera de cada columna por una única palabra con menos de ocho caracteres. Guardamos la tabla como DBF y la tabla de la tabla de la variable a exportar. Confirmamos que el formato deseado es el de base y el conjunto de caracteres Europa Occidental ISO 8859-1. Ya tenemos los datos preparados para su incorporación en el SIG. Volvemos a Quantum GIS. En la ventana Explorador seleccionamos nuestra tabla en formato DBF. La arrastramos a la zona de capas. Con botón derecho Abrir tabla de atributos vemos que la tabla se ha importado correctamente. Ahora tenemos que unir los datos de la tabla con la cartografía. Nosotros vamos a hacer la unión por el campo código. Sobre una de las capas pulsamos botón derecho Propiedades. Seleccionamos la pestaña Uniones. Pulsamos sobre el botón Añadir unión. Y escogemos como campo objetivo ID barra baja prof. Aceptamos y hacemos la misma operación con el shape de Canarias. Ahora tenemos que simbolizar la capa. Volvemos a abrir la ventana de propiedades y ahora pulsamos sobre la pestaña Estilo. En el desplegable seleccionamos la opción Graduado. Como columna a representar escogemos el campo valor de nuestra tabla. Cambiamos la rampa de color por una que utilice colores verdes. En modo de interpolación lo cambiamos a Pretty Bricks. Pulsamos en Clasificar y aceptamos. Para simbolizar la capa de Canarias realizamos la misma operación. Ya tenemos la capa de coropletas de la superficie cultivada que ofrece Siane, pero realizado con la herramienta Quantum GIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!